Hola, buenas, yo soy el doctor Diego Fernández, soy ginecólogo y actualmente me encuentro realizando una pasantía en la unidad de reproducción humana de nuestro hospital Barros Luco. Y hoy día me corresponde la revisión del artículo semanal de la unidad, que está principalmente relacionado con las quispeptinas. Se analizará un trabajo del año 2020 publicado por la revista de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, ahora en el año 2020, donde hay diferentes autores que ya llevan bastante tiempo, ya desde 2013 o 2012, con diferentes trabajos en relación a las quispeptinas. Y ahí, en esta oportunidad, van a hablar al final de antiguos dogmas y nuevos desafíos en relación a las quispeptinas y su acción en el eje hipotálamo hipófisis ovárico. Tenemos ciertos dogmas ya establecidos, donde al final el eje hipotálamo hipófisis ovárico se caracteriza principalmente por obtener una acción coordinada de los diferentes elementos neuromonales que permiten una adecuada función del ciclo ovárico y reproductivo. Una de las características principales es que es jerárquico. ¿Qué significa eso? Que al final es el hipotálamo el que va a ir modulando las otras estructuras para ir desarrollando un adecuado funcionamiento de este eje hormonal. hormonal. Bueno, en el hipotálamo se produce al final la GNRH que opera como un importante conducto para que el cerebro se encargue de controlar el sistema reproductivo. O sea, es aquí donde empieza a desencarnarse todo este sistema. Bueno, es producido por las células hipotalámicas neurosecretoras y una adecuada secreción pulsátil de la GNRH es indispensable para la mantención de la función reproductora. Es aquí donde al final empieza la coordinación del sistema reproductivo, como les decía. Posteriormente, la GNRH es liberada en forma pulsátil a la circulación portal para llegar al hipófisis donde los pulsos al final de GNRH van a provocar la secreción de las gonadotrofinas LH y FSH. Bueno, la LH y FSH se libera al sistema de circulación para llegar finalmente al ovario, produciendo una maduración, posteriormente liberación del ovocito y por otro lado también se encarga de la secreción de los estereos sexuales. Por lo tanto, es fundamental en este eje la secreción de GNRH. ¿Por qué? Porque principalmente la secreción de GNRH que se produce en la pubertad es obligatoria para dictar los perfiles de secreción apropiados de LH y FSH, lo cual al final va a asegurar una correcta maduración y función ovárica. Si es que actualmente hubiese algún desorden en la secreción de los pulsos de GNRH nos veríamos enfrentado a patologías como la menorrea o el síndrome ovario poliquístico. Por lo tanto, hay una investigación activa de los mecanismos que actúan a nivel de las neuronas de GNRH y su liberación para que podamos entender por qué ocurren de manera sincronizada y oportuna los diferentes pulsos de GNRH a lo largo del ciclo. Es así que a partir de esos estudios que se realizaron de la secreción pulsátil de GNRH, se plantea la presencia de un complejo circuito tanto neuronal como no neuronal que actuaría a nivel de las neuronas de la GNRH y estas formarían, por así decirlo, un generador de impulsos de GNRH. A este complejo sistema que se encarga de generar el impulso, se detectaron un grupo de neuronas que se denominaron KIS1, que finalmente corresponden a las KIS-peptinas que se van a encargar principalmente, o ese era el dogma que estaba establecido, de la secreción de GNRH y por lo tanto indirectamente, por este eje jerárquico que conversamos, va a actuar a nivel de la función ovárica. Pero han pasado los años y se ha visto que este sistema KIS1 no solo va a actuar a nivel del hipotálamo, sino que también actúa a nivel hipoficiario, a nivel ovárico, a nivel uterino, va a tener cierta importancia a nivel de la implantación y en el embarazo, por lo tanto hay ciertas utilidades clínicas que se plantean para el futuro. Y finalmente vamos a refirir algunas conclusiones. Entonces, siempre existe un jefe que de cierta forma se encarga de controlar un sistema, pero tenemos que considerar que siempre va a haber otro jefe. Y en este caso, la GNRH también va a tener otro modulador, otro jefe, por así decirlo, que van a ser las KIS-peptinas. Las KIS-peptinas al final es una familia de péptidos codificados por el gen KIS1. Se estableció al final su presencia e importancia en el eje hipotálamo-hipofisico-ovárico en el año 2003, donde se evalúa que al final una mutación en el gen que codifica el receptor para el KIS1, que se llama GPR54, afectaba a pacientes que presentaban hipogononismo central aislado. A partir de eso, hay evidencia convincente que demuestra la gran capacidad para estimular de manera potente la secreción de la gonadotrofina. Principalmente su acción parte a nivel hipotalámico y como les conversaba al final, hay un grupo de neuronas que están ubicadas en el lúcol 4 del hipotálamo que corresponde a un centro generador de estímulos sinápticos para las neuronas de la GNRH y posteriormente su secreción. Entonces tenemos las KIS2 que van a liderar, van a ir un poco más arriba al final en esta cadena jerárquica, que se van a encargar de estimular para la secreción de la GNRH, para que posteriormente actúe a nivel hipofisiario y se libere LH y FSH para que actúe en el ovario. Entonces al final las investigaciones que se describen han demostrado que algún bloqueo, por así decirlo, de las KIS2 en esta vía para estimular la GNRH suprimía completamente la liberación de las gonadotrofinas. Entonces en estos modelos de laboratorios utilizaban antagonistas farmacológicos, hiperpolarizadores, desbloqueadores sinápticos, que actuaban bloqueando a las kipleptinas y por lo tanto alteraban en algún trayecto de este eje la liberación de las gonadotrofinas con su implicancia hormonal correspondiente. Por lo tanto la secreción pulsátil de GNRH se controla a través de acciones de la retroalimentación negativa de los esteroides ováricos, eso ya es sabido. Y eso al mismo tiempo va a permitir regular los niveles de LH y FSH a lo largo del ciclo ovárico. Las kipleptinas van a expresar receptores de estrógenos alfa y estos van a ser bloqueados por el estrógeno. Por lo tanto altos niveles de estrógeno están asociados con la inhibición de la expresión de receptores de kipleptinas. Esto ayuda de cierta forma a explicar algunos de los paradigmas que existían en relación a la GNRH ya que principalmente los receptores reguladores del eje hipotálamo y hipófisis no estaban presentes, o sea como son los estrógenos no estaban presentes en la GNRH. Entonces la existencia de estos receptores a nivel de las kipleptinas que pueden estimular o actuar a nivel de, claro los receptores de estrógeno que están a nivel de las kipleptinas ayudarían a explicar cómo de cierta forma se produce esta retroalimentación negativa para bloquear el estímulo de GNRH y su secreción durante el ciclo menstrual. Y de cierta forma así se va aclarando este paradigma que existía. Por otro lado las kipleptinas y eso es lo que se ha visto a lo largo de los años también tiene una acción a nivel de la hipófisis. Se han encontrado concentraciones detectables de kipleptinas en la circulación portal en diferentes mamíferos a lo largo de los años. Por otro lado se ha visto la capacidad de la kipleptina 10 para estimular la secreción de LH, sin embargo la respuesta no es tan efectiva como la producida directamente por la GNRH. Por otro lado las kipleptinas activan directamente la expresión de genes de LH y FSH beta en células del hipófisis. En relación a las kipleptinas y sus acciones directas en el ovario ya hay varios estudios que han documentado la expresión de el KIS-1 y el GPR-54 en los ovarios. Aquí hay diferentes trabajos donde se hacen modelos en ratones, en este caso hubo modelos con ablación de la acción de la kipleptina en lugares que no fueran de las neuronas de la GNRH, o sea en otros tejidos y lo que se vio es que presentan pequeñas alteraciones y muestran un envejecimiento reproductivo prematuro. Por lo tanto hay un rol de las kipleptinas de origen local en el ovario que se van a encargar del control de sus funciones. La expresión del ARN mensajero del KIS-1 en el ovario, se ha visto en el ovario de la rata, cambia según la etapa del ciclo. Por lo tanto, bueno los niveles máximos de la expresión del ARN mensajero para el KIS-1 va a estar presente en la fase preovulatoria. A partir de eso, y otro estudio demostró que al final las kipleptinas se encargan del control de la esterilogénesis, la moderación folicular, la ovulación y finalmente la senescencia del ovario. Aquí interesantemente se ha visto que una infusión introvárica de antagonistas de kipleptina provoca un retraso en la pubertad y alteración del ciclo ovario. Por otro lado, la infusión de agonistas de kipleptina, todo lo contrario. Ayudan o favorecen la regularización del ciclo ovario. Por lo tanto, el ovocito requiere una señalización de la kipleptina para preservar y promover la supervivencia del ovocito y por otro lado prevenir la falla ovárica prematura. Entonces en estos modelos de ratones que carecen del gen receptor del KIS-1, en este caso que carecen del GPR 54 y por lo tanto no haya acción de kipleptina, el ovocito va a presentar tempranamente características de progresivo insuficiencia ovárica prematura. Ahora, ¿qué pasa con las kipleptinas y en el útero y embarazo? Ya está estudiado que interfieren en la formación glandular del endometro y en la placentación. En los modelos de ratones en los que se suprime la kipleptina o el GPR 54 se ve hipoplasia severa del útero y de las glándulas endometriales. Estudios en ratones entonces se vio que demuestran que a pesar de que el tamaño del útero depende de la acción estrogénica que va a estar dada por este eje hipotálamo hipófisis ovario, la formación de las glándulas endometriales va a estar severamente afectada cuando hay estrógenos pero que está bloqueada la señal de kipleptina. O sea, independiente de la presencia de estrógenos, igual la falla de alguno de estos genes va a bloquear la señal de kipleptina y por lo tanto no va a haber desarrollo de las glándulas endometriales. Las glándulas endometriales entonces van a tener un rol clave en la producción de factores esenciales para la receptividad e implantación del embrión. Por lo tanto, esta acción local que produce las kipleptinas a nivel endometrial es clave para lograr la máxima eficacia reproductiva. Bueno, por otro lado van a influir en diferentes aspectos de la placentación y gestación humana, aunque el rol exacto de cuál es el que tiene no está bien definido, ya que actúan principalmente en la migración e invasión del trofoblasto, promueven la implantación del embrión. Se ha visto que las kipleptinas y el GPR54 están localizados en la interfase materno-fetal para modular la invasión placentaria. Y por lo tanto, al final, la función es clara en la placentación de las kipleptinas y eso es uno de los desafíos a futuro de la utilidad que podrían tener las kipleptinas en esta área. Por otro lado, los niveles plasmáticos de las kipleptinas aumentan dramáticamente durante el embarazo. Mil veces mayor valor en el primer trimestre y siete mil veces aumenta su valor en el tercer trimestre. La consecuencia de esto no está muy clara, sin embargo, se ha sugerido que puede contribuir a las adaptaciones metabólicas del embarazo. Ahora vamos a hablar de las utilidades clínicas, de todo lo que les he comentado. Bueno, principalmente ya sabemos de la acción importante que tienen las kipleptinas en el control del eje hormonal y en la activación de la secreción de las gonadotrofinas. A partir de eso, hay un gran auge en la creación de análogos de kipleptinas, tanto agonistas como antagonistas, dado principalmente el potencial farmacológico como las herramientas que pudiese tener en el manejo de zonas reproductivas. Aquí en esta tabla, entonces, vemos principalmente los diferentes potenciales clínicos que vamos a explicar a continuación, dados principalmente el manejo de la fertilidad, la patología del síndrome de agro-policrístico, no muy estudiado alteraciones hormonodependientes y, lo muy interesante, biomarcadores para el embarazo. Vamos a analizar ahora uno a uno. En relación a la infertilidad y la fertilización en vitro, las kipleptinas principalmente hagan el trabajo en donde se usa en forma subcutánea, la cual ha ayudado a la inducción en la maduración del cigoto y en la ovulación previa. O sea, va a participar en la maduración del ovocito, en la ovulación, y posteriormente en la maduración del cigoto. Por lo tanto, la invitación o lo que está empezando es la formación de nuevos usos para protocolos para maduración ovárica y técnicas de fertilización en vitro. La administración presenta un efecto más fisiológico, aparentemente, de las kipleptinas versus, al final, gonotrofinas exógenas. Por lo tanto, reduciría los efectos secundarios, tanto en el ovario como a nivel periférico. Estos nuevos protocolos ayudarían también a la disminución del riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, muy frecuente en la fertilización in vitro. Sin embargo, los protocolos reportados no han demostrado mejoría en la eficacia de los protocolos de estimulación con gonotrofinas, con requerimiento de FSH recombinante. Por lo tanto, se postula que podría usarse kipleptinas con una acción un poco más prolongada, para ver si es que eventualmente podrían obtenerse mejor resultado. Pero, obviamente, esto está recién partiendo y nuevos estudios son necesarios. En relación al síndrome ovario-peliquístico, este mismo grupo que presenta el paper tiene otro estudio donde se ha analizado las kipleptinas y su efecto en el síndrome ovario-peliquístico. En el año 2019, un estudio reportó los efectos de la administración de la kipleptina 54 en mujeres con anovulación y síndrome ovario-peliquístico. Consistía, al final, en la administración dos veces al día por 21 días y esto provocó respuestas de LH en 5 de 7 pacientes. Sin embargo, solamente dos pacientes presentaron un folículo dominante y su posterior ovulación. Por lo tanto, se plantea el uso de análogos de kipleptina como una ventaja terapéutica en la inducción de la ovulación en mujeres con síndrome ovario-peliquístico. Por otro lado, en este trabajo, al final, se plantea que la inyección repetida de la kipleptina induce la respuesta de LH y FSH causando la ovulación en tres fenotipos clínicos de SOP. Ya no especifica mucho qué fenotípico clínico de SOP va a responder eventualmente mejor a la kipleptina. Pero al final, lo que plantea es que tiene que ser un traje a la medida o sea, la eficacia va a ser variable y eso podría estar dado principalmente por estos diferentes tipos de fenotipos de SOP que podríamos tener por lo tanto, una respuesta que quizás podría ser para un tipo puede que no lo sea para el otro. Por lo tanto, nuevamente, hay que seguir estudiando nuevos trabajos que son necesarios. En relación a los antagonistas de kipleptina se podría plantear como un método de tratamiento para trastornos reproductivos femeninos endocrinos dependientes ya que prevenirían el PIC preovulatorio y, por otro lado, disminuirían los niveles de gonadotrofina sin síntomas secundarios. ¿Cuáles serían estas patologías? Principalmente endometriosis y giniomas pero no hay nada. Se necesitan estudios y datos clínicos para evaluar la efectividad. Se plantea nomás como una idea. En relación a la implantación y el embarazo como vimos al final hay gran presencia de kipleptina en esta etapa por lo tanto se plantea que eventualmente hay cambios en ciertas condiciones patológicas que también alterarían la expresión del KIS-1 de su receptor y por lo tanto esto nos podría servir como un biomarcador. Entonces las kipleptinas podrían ser un biomarcador de patología en el embarazo al estar disminuidas como serían al final nuestras grandes preocupaciones como son la restricción de crecimiento y la preeclampsia. Y en ese mismo contexto bajas concentraciones de kipleptinas en un embarazo también se asociaría a aborto. Y en esa misma línea también sería un biomarcador de embarazo ectópico o sea, podríamos establecer de cierta forma a futuro curvas de crecimiento o curvas de niveles de kipleptina de kipleptina en el como sospecha de embarazo ectópico además de la beta-HSG que usamos. Bueno, en el año 2018 entonces se comparó mujeres con embarazo intrauterino viable versus un aborto espontáneo confirmado y lo que se evaluó al final son los niveles de kipleptina durante las primeras semanas de la sexta y décima semana podría servir como un biomarcador de viabilidad del embarazo. Entonces a partir de lo mismo se abre como una ruta un camino a seguir en relación a que bajos niveles de kipleptina podrían ser sugerentes de embarazo ectópico. Bueno, modo de conclusión entonces sabemos que el descubrimiento de las kipleptinas revolucionó por así decirlo la comprensión de los mecanismos básicos responsables del control de la hege hormonal no solo es el hipotálamo la hipófisis y el ovario sino que al final están todos conectados y además dependerían de este péptido neuropéptido que son las kispéptidas que al final van a ser fundamentales para la moderación y funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis ovárico lo más estudiado al final es su sitio principal de acción que sería a nivel del hipotálamo estimulando las neuronas de GnRH e inducen potentes efectos excitadores que son esenciales para el inicio normal de la pubertad y por lo tanto futuro de la ovulación como lo vimos no solo actúa en circuitos neuronales sino que también actúa a nivel del hipófisis las gónadas el útero y la placenta y la invitación el desafío es para el futuro y al final qué uso podemos darle en la medicina reproductiva y cómo nos podría ayudar para el manejo y tratamiento de otras patologías no solo reproductivas sino que también cancerígenas eso muchas gracias